Nicolás fue atormentado durante mucho tiempo por su entorno para que curara su homosexualidad. Lo que estás escuchando fue víctima de estas terapias que existen, aunque no se pueda creer, de reconversión. Y hoy lo que hace es luchar para erradicar estas terapias. Está con nosotros para contarnos su historia. Nicolás Buñot, ¿cómo estás, Nico? Bienvenido. Buenas, muchas gracias. Me quedé muy impactada con tu historia. Realmente no sabía que existía esto. Mirá lo que te voy a decir, ¿no? Porque después digo, bueno, evidentemente hay gente que todavía practica... O sea, me pareció totalmente antinatural, ¿no? Así que quiero que cuentes tu historia y cómo llegaste a eso, ¿no? ¿En qué momento de tu vida, cuántos años tenías cuando empezaste a descubrir cuál era tu orientación sexual, tu identidad sexual, cuando notaste que a tu entorno no le estabas cerrando? Sí, es terrible que todavía curran, pero sí. Terrible. Todavía siguen vigentes este tipo de terapias. Y bueno, yo entre los 15 y los 18 años es que me di cuenta que me gustaban los chicos, o sea, que tenía atracción hacia las personas de mi mismo sexo, la adolescencia, básicamente. Y bueno... ¿Con quién lo hablaste? ¿Con quién pudiste hablarlo? ¿Pudiste hablarlo? No, ese fue el tema. No, no pude hablarlo porque, bueno, yo me quedé en una familia muy religiosa, en donde todo esto estaba prohibido y condenado, además. Así que, bueno, sobre todo al principio... O sea, condenado, o sea, eso significa que si vos eras fiel a vos mismo, Dios no te iba a querer, digamos. Esa era un poco la traducción. Sí, peor que eso. No solo no te iba a querer, sino que, bueno, te ibas al infierno, ¿no? Claro. Un poco... Familia evangelista la tuya. Sí, correcto. Entonces, bueno, no era muy fácil abrir el tema de mi sexualidad porque era algo que estaba condenado. Y la vi, sobre todo, al principio un poco solo, en ese sentido. ¿Y quién te sugiere a vos hacer este tipo de terapia? ¿De quién surge esta idea? Vino a la iglesia a la que yo iba una persona que se presentó, que era un psicólogo, que se presentó como una persona que era ex-gay, que había salido de la homosexualidad. Dios, como si fuera una enfermera, ¿no? Claramente. Algo así, exacto. Y, bueno, yo un poco, obviamente, me llamó la atención. Era chico, era psicólogo. Dije, bueno, vamos a ver qué me dice. ¿Él fue directo a vos o hizo esta presentación ante muchos chicos? No, no, no. Él vino a la iglesia y yo después averigüé su contacto y me comuniqué con él. Claro. A raíz de eso dije, bueno, voy a ver si puedo empezar a hacer terapia con él y ver qué me dice. Y lo fuiste a ver. Y lo fui a ver. ¿Y tus padres? Bueno, ¿tu mamá había fallecido? Sí, mi mamá falleció cuando yo tenía 14 de cáncer. Así que, bueno, estaba a cargo de mi papá, pero nunca tuvimos tampoco una relación muy cercana. ¿Pero él sabía que te estaba pasando esto? No. ¿No? ¿Y sabía que estaba yendo a este psicólogo o que debías empezar esta terapia? No, hasta un año que yo hice terapia no supo nadie. Más o menos ahí, después del primer año, yo como que necesité, digamos, contar un poco. ¿Y fuiste a este psicólogo? ¿Y qué explicación te da él? ¿Qué te dice? Mirá, él primero me intentó como diagnosticar y decir, bueno, tuvo más sexualidad, tuvo que ver con una sobreprotección materna, esta pérdida prematura que yo tuve. Yo tenía, bueno, una relación distante con mi papá, como que me faltó, digamos, la figura de autoridad o de masculina, de afirmación, y a raíz de eso, como que eso había ocurrido. Él concluyó que por eso vos eras gay, ¿no? No porque fueras gay. O sea, claro, que no había nada de malo en eso, ¿no? Que nos cansamos de repetirlo, sobre todo por todos los que están del otro lado y que viven una historia parecida a la tuya, ¿no? De silencio, de vivir en el ostracismo, algo que es natural y debería darles libertad, justamente. Y entonces, ¿en qué consistía la terapia? Bueno, primero empecé de forma individual y obviamente era, en todos textos, la mayoría es bíblico y algunos psicológicos que patologizaban la homosexualidad e intentaban como, a raíz de sanar heridas paternas o heridas de tu infancia, recuperar la heterosexualidad perdida, ¿no? Esta era un poco la propuesta. Qué locura. Sí. ¿Y qué tenías que hacer? Además de leer, digamos, había prácticas, ¿cómo iban a corregir? De hecho, él me sugirió empezar además en un grupo, o sea, de terapia grupal, con más o menos 8 o 10 chicos que también estaban como en situaciones similares a las mías, en las que eran chicos que sentían atracción al mismo sexo y también estaban como en esta idea de cambiar su intención sexual. ¿Y qué cosas de tu vida cotidiana tenías que cambiar? Bueno, o sea, te cuestionaban todo, desde la música que escuchabas, la ropa que usabas, cómo caminar, cómo sentarse, ¿no? Por ejemplo, esto podría estar bien, pero ya sentarme así, no. Cuestiones de expresión de género de todo tipo. Bueno, yo, cuando fui, era chico, todavía no tenía barba, me decían, no, bueno, determinados estilos. Todo lo que para ellos se viera más masculino era, obviamente, lo... Y cuando vos hablabas con otros chicos que estaban participando de la misma terapia en estos grupos, ¿no? ¿Qué hablabas con ellos? O sea, ¿alguien se daba cuenta que esto era justamente lo antinatural? Y mirá, obviamente que yo estuve casi cinco años metido en terapia, en todo este tipo de terapia. Con lo cual, al principio, bueno, vas un poco descubriendo y después sí, hay cosas que ya te empiezan como a llamar la atención, que no cierran, que no se puede cambiar. O sea, la terapia se basaba en generarte culpa y en que te convirtieras en alguien que no eras. Sí. Básicamente. Intentar reprimir y anestesiar lo máximo posible, obviamente, los deseos homosexuales, con la esperanza de que en esa transición logres sentir atracción, en este caso... ¿Cómo saliste de eso? Y bueno, llegó un momento del proceso en el que yo ya no podía más, porque realmente era muy desgastante el gasto de energía que yo hacía para poder intentar cambiar. Y dije, bueno, no, acá hay algo que no se puede cambiar. Yo ya ahí recién me empecé a cuestionar que realmente no iba a poder cambiar mi sentimiento, porque yo podía controlar un poco lo que hacía, podía limitar encontrarme con chicos o hacer determinadas prácticas, pero lo que se siente no lo podés manejar. Y ya muchos me culpabilizaban por eso. Por sentir. Claro, por sentir, que el sentimiento ya estaba como dañado. Entonces dije, bueno, pará, puedo llegar a controlar lo que hago, pero lo que siento va a ser imposible. Y ahí, bueno, por suerte empezaron a llegar gente de unas iglesias distintas a las que yo iba, metodistas, que fueron las primeras que me dijeron, pará, pará, que con tu orientación sexual y tu fe no hay ningún problema, no hay nada. Y me empezaron a llevar, digamos, al buen camino, que no había nada que cambiar, que no... que ya... La religión había que cambiar. ¿Cómo? Había que cambiar la religión. Bueno, claro, sí. O la manera en que se encaraba, ¿no? La religión y relacionándolo con algo que no tiene absolutamente nada que ver, que es tu orientación y lo que vos sos. O sea, básicamente. ¿Y te costó? Sí, sí. Me imagino la confusión, ¿no? La lucha con vos mismo, que significó durante mucho tiempo esto. La soledad. Sí, eso. A mí me costó mucho porque hasta que llegué a esto, que fue casi después, cerca de mis 23 años, yo lo transité muy solo por esto, porque tanto mi familia, el colegio donde yo había estudiado, todo mi entorno estaba tenido, digamos, de gente, digamos, de fe, de esta religión que no podía ser yo. Así que hasta que no pude como generar un poco esos vínculos que me ayudaron un montón. De hecho, siempre lo digo, son vitales y hipernecesarios para cualquier minoría o persona disidente, tener contención y vínculos que... Con gente que haya atravesado lo mismo que vos, ¿no? O sea, que te pueda entender. Que te pueda entender y que te pueda acompañar, porque, bueno, ya sabés que va a haber mucha gente que no te va a acompañar, entonces es importante eso. Y, bueno, yo una vez que empecé a contactar con estas personas, bueno, fue como dejar de sentir un poco esa carga, esa culpa de que yo era el problema, de que yo era el antinatural, de que estaba enfermo, de que no funcionaba, y empezar a poner un poco las cosas en su lugar, ¿no? Yo siempre digo que si tu religión o tu Dios te lleva a odiar a las personas, bueno, cambia de religión o de Dios, ¿no? Porque hay algo que no está funcionando. ¿Estás en pareja ahora? Estás en el 7. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.